¡Levante la mano, Jael! ¡Epa! ¡Vámonos bailando, vámonos gozando! ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi amigo pataclau? ¿Sí o no? ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Saludos! ¡Báinalo, gózalo, siéntelo! ¡Miren quien llegó! ¡Miren quien llegó! ¡El corazón de Guasán! ¡Goloso! ¡Con sentrina! ¡En sentrina! ¡En el tome el ganejo! ¡Señoras y señores! ¡Y si te gusta! ¡Sígueme, sígueme! ¡Con tus rumos! ¡Corazón! ¡Sí! ¡Sol, sol, sol! ¡Alegancia! ¡Sol, los libros! ¡Súper! ¡Para mis amigos! ¡Stream Master! ¡Stream Master! ¡Tú nos lo hicimos! ¡No sé! ¡Siempre fui de tus besos! ¡Me envolviste! ¡Ay, con puras mentiras! ¡Te presenté! ¡A mi mejor amigo! ¡Que confiaba! ¡Y no tenía malicias! ¡Me dejé! ¡Llevarme tu belleza! ¡No me diré! ¡Nunca las consecuencias! ¡Cualquiera! ¡Y me enamoraré! ¡Porque te vi en alto sentimiento! ¡Y la chica de Club de Fans! ¡Quieta! ¡Quieta! Me repito de haber enamorado Como un niño inocente de un juguete Era lindo quedarte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Porque hoy nunca, nunca lo hice Porque duele saber que me engañabas Si supieras que ya no quiero verte Solo Dios sabe lo que te haría Y de manos arriba otra vez, otra vez, otra vez Mi enemiga Mari Porque jugaste conmigo Y te sorprende Pero porque sentía por ti Por ti Me engañaste Dile que vuelva, dile que vuelva Vuelve, vuelve conmigo José Neira, Jardería Neira Piura Alberto Mergarijo Jardería Y su amor es por siempre Guay, mis producciones Salud, mi bro Allá somos Buena cantidad Y Piura Cebichería Y Rosita Piura Oiga, Raúl Valencia, Natalia Morote Sé que siempre fui de tus besos Me volviste a ir con puras mentiras Te presenté a mi mejor amigo Te confiaba y no tenía malicias Me debí llevar por tu belleza No me di todas las consecuencias De cualquiera Y me enamoraré Y me enamoraré Porque el paso Era tu sentimiento Y me enamoraré Y me enamoraré De haberme enamorado Como un niño Como un niño inocente de un juguete Era lindo Y me enamoraré Y me enamoraré Seguimos avanzando Y me enamoraré 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 Esto va a ser Lo mejor Pues de Jaime García Un abrazo Yema Corazón sexual Que están tomando ¿Dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde está lo que dice en salud? ¡Gracias!